Hola a todos, bienvenidos a la barriga, les saluda de Shibokun y hoy estamos en la parte 11 de la serie de Subnautica Estamos dirigiendo al norte, una miseria hacia el noreste, una miseria nada más ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Bastardo! Vamos a matarle, vamos a dar una maldita paliza Solo me descongelo y le damos, hizo que tenía protección anti-congelación, bastardo Bueno, creo que con esto ya subimos Eso, esto tiene que ser el de hasta arriba Este es este, la, ¿cómo se llama? La cero Cero esta es, imagínense que nos topamos un cadáver, de veras que nunca encontramos cadáveres acá Los investigadores estaban intentando encontrar a los pobrecitos Datos de Altera, guía, base de investigación cero, bienvenido Vamos a ver que hay acá Oh, esto es de alienígenas Bueno, entonces esto lo tenían descubierto ellos también Se mencionó que tenía la cura al... por donde estaba el Leviatán Oh, esto no tiene nada que ver con el Leviatán Pero está igual de buen ardo poder entrar ¿Se apagó? ¿Por qué se apagó? Es una pieza de tecnología arquitecta común Oh, transportador Oh, es transportador Me recuerda que había otro transportador en no sé dónde Pero yo lo había escaneado No conseguí tantas basuras como otros días de esos lugares Oh, miren, ya están mi agüita y mi sal Oh, ya se volvió a llenar aquí de esas cosas Voy a guardar todas estas basuras acá La sal... la sal me la voy a quedar por ahora Necesito dos pescaditos Uno, dos Uno, dos Me confundí, necesitaba más de dos Lo que necesito ahorita es ir a estudiar con los pengüinos Ay, necesito mi arma Hoy sí necesito el arma También me podría desplazar con el Prown Así de... así de valiente Pero si me desplazo con el Prown No me voy a poder transportar después Aunque con el Prown voy a ser más rápido Y voy a tener más almacenamiento Vámonos con el Prown Ay Ay Ay, me caigo Me caigo, detenme Oh Aquí estamos, ve Centro de robótica Fin Oh, aquí está un botón ¿Cómo es entrar? Oh, podemos entrar con este muchachón Bien, hasta dónde estamos llegando Acá este transportador El otro transportador, ve Fíjese traído Dos, qué bruto Transportador Base Fí Que hay una cueva Y esta cueva ya corresponde a la parte de abajo Mapa del Cuenca Glacial Ahí está la marca, ve Ubicaciones Del pengüino espía Boom Va a quitar el pengüino espía Control remoto del pengüino espía Oh Me podré ver ¿Cómo para autodestruir? ¿Por qué me voy a destruir? Me puedo ver a mí, miren Me puedo ver a mí Todo idiota, parado, recto Distancia Nivel de compañerismo Valor de infiltración Cuarzo No queremos llevar cuarzo Ok, hay un montón de cuarzo Magnetita Uy Eso me hizo Ah, puedo llevar cuatro cosas Ah, eso es para tomar foto Qué idiota Todo bien Investigamos esa parte aquí En lo que me parece era la orilla Ah, no Eso era aquí Tomás Tenemos que ir pegados a esta parte Será que los puedo golpear Si los machuco Se muere el pobre diablo Bueno, ahora aquí Quiero construir Lo del snowfox Y lo quiero construir Ya mismo Aquí mismo Snowfox Ahí está Y ahora con este Vamos a construir El snowfox Construyendo Ahí está Oh, estos son diferentes Estas cosas no vuelan Vamos a sacar De una vez Estas cosas Mientras eso se termina Comamos un poquito Pino señores Un tragún Un tragún Diría yo Montar en el snowfox Oh, esto de veras flota Oh, 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 oh Ah, se parqueó otra vez Por lento Vi que se podía hacer El sistema de salto No sé dónde se hace Pero lo vi que se podía hacer Acá está Módulo de salto del snowfox Kit de cableado Y dos de titanio Bueno, pues Si lo parqueo Pero me lo voy a llevar Así está buenardo Acelere Uh, tenemos impulso Se nos acabó el impulso Bueno, antes de seguir adelante Nos faltaba uno de este lado Llevamos uno de sobra Extender ¿Qué rayos? Acabo de tirar el snowfox Ja ¿Cómo le tiro que este? No, se puede llevar Entonces este snowfox Vamos a dejar extendido Por las dudas Y ahora vamos Al noroeste Parece Cuidado Los gusanos Yo no los recuerdo Porque nunca los vi Pero los leí Sé que prefiero venir Con un maldito Traje brown Sobrevive esta cosa En el agua O estallara Vamos a grabar Grabemos y nos enteramos Si estalla O sobrevive en el agua Oh, nos vamos a ahogar Oh Estamos volteando No, nos sirve en el agua Roquetémoslos Y nos lo llevamos Uy, escuchen Escuchen, escuchen Lo vieron Pero es pequeño Era pequeño No era tan gigante Vieron eso 95 de vida Me dejó Oh Aquí en la entrada Lo que este se refería Esto es una mina Una mina Con todos estos cubos De iones Voy a poderle dar Celdas de iones A todos Voy a poderme transportar De izquierda a derecha Terminamos Estos no se van a reponer Nunca en la vida Noreste Bueno, igual hay que Oh Cuidado ahí Chucho Hay unos gusanos Bien crazy Chucho Uy ¡Oh los grandes gigantes! ¡Oh los grandes diablas! De 70 ¡Uh! ¡Uh! ¡Los grandes diablas! ¡Joder! Y cortes a sus basuras Vendrá aquí por el agua también Este juego está malo Que si lo hace Yo creí que era pequeño Creí que no había problema Son muy fuertes aquí Es que seguro Que hay información vital Relacionada con la construcción De su cuerpo cerca Qué bueno que lo dijiste Compa Ojalá me deje entrar ¡Uh! Me dejó entrar Voy a grabar Imagínense que ese bastardo Se le ocurre entrar aquí Tremendo lío Vamos a reparar mi basura Este antes que reviente Las esmeraldas grandes Un montón de esmeraldas grandes Componente de arquitecto Esto es como un brazo Será la última parte Tejido de arquitecto ¡Oh! ¡Oh! Eso es un raro Puedo ir Sí, no me encantaría Ser encrujado En el minuto Yo soy un tipo de competencia El cojo Preserva bien el cuerpo Pero eso no es una muestra No es demasiado grande Será suficiente Nuestros tejidos Son pluripotentes Derivados de la arena En varias especies Y son capaces De cambiar formas Si es necesario Creo que Con esto aguantan Oye Oye y los últimos cubos que nos faltan maestro ya mero que dejó el brown aquí me gustaría pelear contra ese gusano vamos a ir a pelear contra ese gusano ahorita mismo imagínense ir con la otra basura esa de moto que no podía ni manejar porque se iba para todos lados era horrible creo que aparece que se va a estar gravemos 75 50 no lo puedo hacer en año 25 de vida el brown es a punto de estallar maldición vámonos tengo que correr o maldición mi brown estalló cargámonos sin grabar o me va a matar peleemos o no me hizo nada pongamos la moto escapemos con la moto o la gran y el brown simplemente estalló con todas mis cosas y buena onda este bastardo que le pasa aquí viene que no me hace daño pero tampoco le podemos hacer nada a mí me hace daño me hace una miseria daño vamos a alargarlo seguro perderse el progreso que se pierda ese progreso inútil al 100 donde estoy creo que iba a pelear contra ese idiota pero ya no voy a pelear era mentiras era mentiras no le puede hacer nada ese gusano corre traje brown por aquí creo que es sí 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 por aquí por aquí pero aquí ya vamos a estar a salvo sí aquí ya estamos a salvo oh no estamos a salvo maldición estación a dónde me estoy yendo estación 13 allá tengo que ir a la estación 13 maldito quítate oh logrón 95 de vida bastardo necesito ir allá oh 90 oh hoy hoy zapamos bueno luego logró bien como salí disparado luego en ardos de que ya podemos construir el cuerpo de este fraquítico transmisión entrante nada quien diablo serán serán de la tierra ah y esa ya la encontré no quiere contar el men que pasó ahora sí toca ir por esas pústulas y luego a ir a armar el animal pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo si les gusta este vídeo este episodio este como se llama denle like si quieren ver más vídeos como este no olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana